Tremendamente reales. Cuando vos tocas, se siente como un ampli. Esa es la diferencia entre Healex y las pedaleras más económicas. Es que el audio, cuando vos escuchas la pedalera, escuchas con auriculares, suena tremendo, pero otras pedaleras más baratas también pueden sonar muy bien. La diferencia está en cómo se siente, cómo reacciona con la guitarra. Vos enchufás la guitarra a la Healex y realmente no te das cuenta que es una pedalera digital. Suena, se siente y responde, se agacha como un amplificador. Esta es la parte de amplis, obviamente, ¿no? Tenemos montones de amplis. Si nosotros cliquemos acá, entramos en su menú de amplis, tenemos montones de amplis. Algunos con unos nombres menos ridículos. WhoWat, es un HiWat, un Supro, Sonage, estos son un ampli de la Regal 50, Twins. Estos US, Smalls of Top Fenders, Maid Order Twin. Este es un divided by 13. ¿Cómo se llama? Interstate. Este es un Jaskorus. Estos son boxes, ¿no? Matchless. Un Orange. Se pusieron mandalines, son ridículos. Estos son Plexis. Estos son Bogners. Estos son Mesa Boogies. Estos son de ellos. Estos son Angles. Soldanos. Algunos de Line 6. Bueno, tenés un montón de amplificadores. Esto, cada de estas cosas las ves por bloque. Es realmente muy complejo, muy, 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 muy extensa la cuestión de programar una Helix. No es fácil. A pesar de que la interface es muy cómoda con el tema de los switches, digamos, con el tema, a ver si lo ves desde acá. Mira, yo apenas roso. Ya tengo que cambiar la pantalla. ¿Ves? Rosa y se va a los presets. A los parámetros. Y fíjate que vos, el color de los parámetros sigue el color del arito. Esto es tan azul. ¿Ves? Este es medio del arito. Este es blanco. ¿Ves? Y eso va de acuerdo a como yo lo asigno. Si yo me voy acá. Cliqueo ahí. Y me meto en esta parte. Bypass Assign. Fíjate. Customize. Switch LED. Yo acá puedo cambiar el color del switch. Fíjate, yo voy a ir girando este switch para cambiar de color. Este es blanco. Rojo. Yo le sirvo el color que quiero. No es ese color medio fucsia, ¿no? Entonces, cuando yo toque este switch para entrar en estos parámetros, me va a pulsar todo a color rosa. Es una boludez. Pero visualmente, en vivo, es muy bueno esto. Porque siempre que estás programando algo, el color te ayuda a entender en qué bloque estás. El hecho de que cada pantalla tenga el nombre del efecto. Yo en este momento, por ejemplo, tengo asignada la línea de arriba de patches. Arriba de arriba son todos patches. Y la línea de abajo, los efectos que están adentro de cada patch. Por ejemplo, yo selecciono este. Clean Matches. Entonces, acá tengo un Timmy, tengo una especie de Chorus, tengo un Eco-Plex y tengo un Gain. Todos estos están apagados, como ves, ¿ves? Cuando yo los prendo, se pone más fuertes, ¿ves? Esto estoy prendiendo dentro de este patch. Ahora bien, si yo aprieto acá modo, toda la pedalera pasa a ser parámetros. Entonces, estas cosas también están adentro de ese patch. Compresor, trémolo. Este es un cloncentaur. Una Reverb 63 que está prendida, ¿ves? Entonces, cuando selecciono un patch, puedo acceder a lo que más uso para encender y apagar dentro del patch acá abajo, porque lo tengo asignado yo, o si aprieto Mode, a todos los sonidos que tiene adentro de ese patch. Todos estos cambios son instantáneos. No tienen ningún tipo de lag ni de delay, escuchando nada. Cuando vos pasás de preset, de un preset, que es muy complejo un preset, porque tiene un montón de cosas. Tiene amplificadoras, tiene caps, tiene un montón de efectos. Las pantallas, bueno, cuando vos pasás de preset, ahí, hay un pequeño lag que, en realidad, estuve escuchándolo bien. Y el lag, a nivel audio, es casi indescuchable. Lo que causa, digamos, molestia cuando cambia de un switch a otro, es que se corta absolutamente todos los sonidos y pasan a los sonidos que estaban en el lado. No queda sonando ningún reverb, ningún delay, nada. Esa sequedad absoluta en el cambio es lo que más se nota. Pero bueno, es inherente a la arquitectura de estos aparatos. Esa es la única crítica que yo podría hacerle a la Helix. De todas maneras, no nos vamos a meter en la parte de la programación, porque es muy, muy, muy compleja, muy profunda. Tiene muchísimas cosas. Lo que voy a hacer es mostrarte ahora, en el siguiente video, un poquito de audios. Para que veas cómo cambian y qué cosas pasan. Así que nos vamos al siguiente video.